Hola amigos de ZQTV.com, les saluda Oswaldo Figueroa. Hoy una famosa cantante ya tiene preparada su boda, pero le falta el novio. Y Marisela de Montecristo hizo fuertes declaraciones en una entrevista exclusiva para nuestra revista de ATV Magazine. Esto es El Revolcón. Julián Gil ya quiere recuperarse para poder usar sus tacones, pero no piensen que es porque comparte los mismos gustos con Cristian Castro. Es porque el actor sufrió un accidente y le provocó una operación en su rodilla el pasado 4 de agosto. Para el 3 de septiembre debe estar al 100 porque debutará en la obra de teatro Divorciémonos mi amor. Y su personaje requiere vestirse de mujer con todo y tacón. Julián Gil, aplaudo tu profesionalismo, pero mucho cuidadito y quedas con la maña de vestirte de mujer. Shakira y su rol como madre le han cambiado la vida completamente, desde lo profesional hasta lo personal. Ella con tal de pasar más tiempo al lado de sus hijos, está dispuesta a retrasar su carrera. Shakira, además asegura que no tiene tiempo para componer canciones y que la maternidad le ha cambiado la voz completamente. Por mí Shakira puedes hacer lo que tú quieras mijita. Recuerda, en esta carrera, si te das mucho a extrañar, termina siendo olvidada. Así que tú sigue cuidando de tus hijos y de tu piqué. Ahora es momento de una nota muy motivadora. Resulta que la ganadora de la segunda generación de la academia, Erika Alcocer, nos sorprendió publicando una foto a través de su cuenta de Facebook. Donde luce un cuerpo más tonificado y más delgado debido a que perdió 30 kilos en un año. Esto es resultado de dietas y ejercicios. Es evidente que todo esfuerzo tiene su recompensa. Erika, gracias por convertirte en un ejemplo a seguir. El pasado jueves 20 de agosto, Demi Lovato celebró su cumpleaños número 23 y reveló que desde la edad de 10 años viene planeando su boda. Lo extraño de todo esto es que ella se encuentra buscando sitios y quiere que Ed Sheeran sea quien interprete sus hermosas canciones para este día tan especial. Pero la triste realidad de este cuento de hadas es que Demi no está ni comprometida ni tiene fecha para la boda con su actual pareja, Wilmer Valderrama. Ay, mijita, tienes todo listo, menos al novio porque no se anima a darte el anillo de compromiso. Tuve el honor y el privilegio de poder entrevistar para la revista de nuestro canal de ATV Magazine a La Salvadoreña y Nuestra Belleza Latina 2013. Me refiero a la guapísima y talentosa Marisela de Montecristo, quien me reveló que entre sus proyectos está la posibilidad de entrar al CEA de Televisa y que pronto nos podría dar la sorpresa de verla actuar en alguna telenovela. Y en cuanto a la posibilidad de participar en el Miss Universo, dijo que ella aún está muy joven, que no pierde las esperanzas y que no sabe qué pueda pasar a futuro. Y si ustedes quieren leer esta entrevista completa, los invito a entrar en cualquiera de nuestras plataformas, redes sociales, buscándonos como DATV Magazine. Y si ustedes quieren saber qué me dijo acerca, cómo está su corazoncito y la experiencia acerca de grabar el video musical con el cantante Pitbull, pueden entrar a DATV Magazine.com. La nota con más like y comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook, R Volcón, esta semana fue acerca de Margarita, la diosa de la cumbia, que gracias a un desorden hormonal, por no decir menopausia, termina con su matrimonio de 13 años. Y sus comentarios son los siguientes. Muchos están apareciendo en su pantalla, pero voy a leer algunos de ellos. Mayra dice, oh qué dura prueba, ojalá se mejore y construya su vida. Y Lita dice, qué pena que se haya terminado una relación de tantos años. Mercedes dice, todo tiene un principio y un fin. Si es por su bien, esta separación tanto para ella como para él, en hora buena. Gracias por sus comentarios y su like. Recuerden compartir este programa con todos sus amigos y darle like. De esta manera hemos llegado al final de tu programa, R Volcón. Te invito a suscribirte a nuestro canal, desdeaquitv.com, para que puedas disfrutar toda la programación y todo lo que está sucediendo en esta semana. De esta manera me despido, les mando un besote, que Dios me lo bendiga y que disfruten de este rico feliz fin de semana. Gracias.